Hola, hola gente. Hola, hola Parche. Más de 70 años de fútbol profesional en nuestro país. Pero, ¿quién es el mejor equipo de cada década? ¿En el 50? ¿En el 60? ¿En el 70? ¿En los 80? ¿En los 90? ¿2000? ¿2010? Bueno, aquí se lo contamos. Este video es patrocinado por OneFootball, una app solamente para futboleros. Y comenzamos con la década del 50. Yo los leo a ustedes ahí en la caja de comentarios. Los quiero leer muchísimo, muchísimo, muchísimo en la caja de comentarios. Década del 50. La década del 40 apenas tuvo dos campeonatos. En el 48 campeón Santa Fe y en el 49 campeón el equipo de los millones. Por eso no la contabilizamos. Arrancamos desde la década del 50. En los 50 imperó. ¡El ballet azul se impone! Década del 50. Época del dorado en el fútbol colombiano. Millonarios con el argentino Adolfo Pedernera como técnico. Y Alfredo Di Stefano como goleador y referente. Mandó en el naciente fútbol profesional colombiano. Cuatro títulos seguidos. Se metió al bolsillo el conjunto embajador de la capital de la república del año 51 al año 54. Realmente fue una máquina imbatible el azul. Y cerró la gloriosa década del 50 con el título de 1959 bajo la dirección técnica del doctor Gabriel Ochoa Uribe. En el 50, en el 56 y en el 58 Millonarios fue subcampeón. De los 10 torneos disputados en la década del 50 Millonarios fue protagonista, campeón o subcampeón en 8. Un dominio total, un dominio absoluto de los azules. El ballet azul llevó la bandera de Colombia por todos los lugares del mundo. El mejor equipo de los 50 sin duda alguna el club deportivo Los Millonarios. Década del 60. Y otra vez el azul capitalino vuelve a reinar. En la década del 60 el dominio de Millonarios no fue tan absoluto como en la de los 50. Sin embargo, sus logros y títulos consecutivos en los albores del 60 lo convierten en el mejor equipo colombiano en esta década. Millonarios se encontró en el Deportivo Cali de Francisco Pancho Villegas. Una gran resistencia fundamentalmente en los últimos años de los 60. El magnífico equipo que armó el doctor Gabriel Ochoa Uribe como DT, antes había sido jugador de los embajadores, pulverizó la liga colombiana en 1961, 62, 63 y 64. En el 64 el técnico campeón fue el Caimán Sánchez, que obvio se aprovechó de la suculenta herencia que dejó el doctor Gabriel Ochoa Uribe. El Caimán en aquel año 64 fue jugador y técnico de Millonarios. Cumplió la doble función, cuatro títulos, un subtítulo. Los registros del Millonario de Bogotá en los gloriosos años 60. Década del 70 el turno ahora le corresponde al conjunto deportivo Cali. Sí, el deportivo Cali. En los 70 los títulos estuvieron repartidos. Fue muy parejo el fútbol colombiano. Cali, sin embargo, ganó dos títulos en el 74 y por eso, además de su participación fabulosa en la Copa Libertador de América y otros subtítulos, por eso se convierte en el mejor club colombiano de la década del 70. Cali ganó dos títulos, Millonarios, Santa Fe y Nacional corrieron con la misma suerte, también ganaron dos títulos. Sin embargo, repetimos, el deportivo Cali de Alex Gorayev fue protagonista de lujo durante toda la década del 70 del fútbol colombiano. Fue campeón en 1970 y 74, subcampeón en el 72, 76, 77 y 78. Y como si fuera poco, se convirtió en el primer equipo colombiano en disputar una final de Copa Libertador de América. Fue en el año 1978 ante el encopetado Boca Juniors de la República de la Argentina. El deportivo Cali de Roberto Resquín, Vladimir Popovich, Alex Gorayev, Carlos Salvador Bilardo, Pedro Sape, el maestro Arboleda, Diego Umaña, Pecoso Castro, Miguel Escobar, Ángel María Torres, Henry Caicedo, el Tigre Benítez, Escota. El mejor de los 70 en el fútbol profesional colombiano. En los 80, Nacional o América? América o Nacional? Década del 80, gloriosa década del 80 del fútbol de nuestro país. Pese al título de la Copa Libertadores en 1989, y aquí habrá polémica. Los Leo, hinchas de Nacional e hinchas de la América. Pese al título de la Copa Libertadores en 1989 de Nacional, el rey de los 80 del fútbol colombiano fue el América de Cali. Sí, señor, el América de Cali. Ganó cinco títulos de liga consecutivos. Pentacampeón, el único pentacampeón colombiano. Y jugó tres finales de Copa Libertadores de América seguidas. Un récord que comparte con encopetados del continente como San Pablo, Peñarol, Boca Junior de Argentina, Estudiantes, Independiente y Olimpia. América ganó la liga en 1982, 83, 84, 85 y 86. Qué récord el de la mechita. Pentacampeón, único, único. Durante la década de los 80, América de Cali fichó a grandes figuras nacionales y extranjeras. Conformando, sin duda alguna, la nómina más potente del continente. El doctor Gabriel Ochoa Uribe, Julio César Falción y Roque Alfaro. Atención, Anthony de Ávila, Willy Norton Ortiz, Humberto Sierra, César Cueto, Guillermo Larrosa, Alex Escobar, Juan Manuel Bataglia, Ricardo Gareca, mamita querida, Roberto Cabañas. Algunos de los estelares que vistieron la franela escarlata durante la gloriosa e inolvidable década de los 80. Yo los leo a ustedes porque sé que están haciendo mal la cara. Los quiero leer a todos ustedes ahí en la caja de comentarios porque sé que están haciendo mal la cara. Cómo este loco, cómo este calvo va a poner a América. Si América no ganó la Copa Libertadores y si Nacional, Nacional debería ser el rey de los 80 del fútbol colombiano. Bueno, es mi posición y es mi opinión. Yo los leo a ustedes. Yo los leo a ustedes. Confrontamos, confrontemos, debatamos ahí en la caja de comentarios. Pasamos a los 90. Otra linda época, sin duda alguna, del fútbol profesional colombiano. En los 90, mano a mano entre Nacional y América de Cali, verdes y rojos se compartieron todos los honores, los dos, el antioqueño y el vallecaucano, en el trono de los 90, sin duda alguna. Tres títulos ligueros para cada uno. América fue subcampeón tres veces, Nacional dos. Una final continental de Copa Libertadores de América para cada uno. Y entre los dos, formaron la base de la fabulosa e inolvidable Selección Colombia de 1993 y 1994. Una mención especial para el Junior de Barranquilla que logró dos títulos y una semifinal de América y le aportó jugadores relevantes a la Selección Colombia. Como, por ejemplo, Carlos el pibe Valderrama, Alexis Mendoza y Iván Valenciano, entre otros. Década del 90, sin duda alguna, mano a mano, un mano a mano espectacular, inolvidable, de dos potencias del fútbol colombiano, América de Cali y el conjunto atlético nacional. Ganaron casi lo mismo, ganaron casi lo mismo, corrieron casi con la misma suerte, pero dos auténticos clubes, dos auténticos equipazos en los 90 del fútbol profesional de nuestro país. Pasamos al 2000. En el 2000, en la década del 2000, sí, ahí ustedes lo ven, el 11 Caldas de Manizales. Aunque América y Nacional ganaron más títulos locales, 4 y 3 respectivamente, el 11 Caldas de Manizales hizo todos los méritos para ser considerado como el mejor club colombiano de la década del 2000. Dos títulos de liga y la histórica Copa Libertadores de América en 2004 lo certifican como el mejor club de aquella época. Al blanco blanco, al 11 Caldas de Manizales, un equipo chico desconocido en América, sorprendió al mundo a punta de fe, sacrificio, esfuerzo, entusiasmo, amor. Un título impensado, ese humilde equipo blanco de la ciudad de Manizales le arrebató la copa soñada a los más grandes e históricos de América. Tumbó a Vélez, Barcelona, Santos, San Pablo y al encopetado Boca en una definición que nos sacó las lágrimas a todos. El profe Montoya, Henao Cataño, Vanegas Soto, el Chusco Velázquez, Juvenil Arango Valentierra, Alcázar, Agudelo Vía para los héroes de aquel 11 Caldas que se convirtió en el mejor de la década del 2000 en el fútbol de nuestro país. Y finalmente, época del 2010, época del 2010, sí, Atlético Nacional. Aunque tuvo rivales fuertes como Santa Fe e incluso Junior de Barranquilla, el Verdo Laga dominó y fue hegemónico en Colombia en la década del 2010. Durante este periodo de volver de paisa, se echó al bolsillo la medio bobadita, papel y lápiz de seis ligas, 2011-2013 por 2, 2014-2015 y 2017. Ganó cuatro copas 2012-2013-2016 y 2018 y ganó dos copas internacionales. En el año 2016, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en el 2017. Ganó también dos Superligas, 2012 y 2016. Sí, y eso que no estamos contando, la Sudamericana que se dio a Chapecoense en un acto de fair play. 14 títulos, una pasada, 14 títulos, una pasada. En la década del 2010, el Nacional de Medellín barrió sin duda alguna. E hizo un proyecto, un proceso gerencial y deportivo ejemplar que deberían tener como referencia todos los clubes colombianos. Empezando por el propio Atlético Nacional. Los más grandes de Colombia en siete décadas de fútbol. Millos por dos, Cali, América por dos, Nacional por dos y Once Caldas. ¿Falta alguno? ¿Omitimos a alguno? Bueno, yo los quiero leer. Y que se abra el debate ahí en la caja de comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Con qué década estás de acuerdo? ¿Con qué club y qué década? Sí, ¿con qué club y década? No, bueno, yo los leo a todos ahí en la caja de comentarios. Bienvenido y que se abra el debate. Ahora la palabra les corresponde a ustedes. Un abrazo. Si te gusta el video, dale like. Si no te gusta, dale like. Yo no me enojo. Chao, chao, parche. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!